Era capaz de ver a un niño reír sin parar Tenió corrientes tan geniales y solo era capaz La cara pintada de colores y el arma de un violín Que sonaba un paso menos de lo que reír Y el caso es que en el fondo era un infeliz Le parecía vivirlo que nace la maría Lugía mucho más un salto mortal Y el quería ser aquí y distante oír Sobre la pista no pasiones que me enfrentan a reír Nunca supo sufrir, supo sufrir, siempre se puede estar Y había feliz tanto sin su papel de fe en general Y si un día faltase el mentir no llegaría sufrir Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía el peñero se incluir Se veía tan ridículo en cada nariz Soñaba todavía con el trampa que pretendía ser Se veía tan ridículo en cada nariz Y se veía tan ridículo en cada nariz No pudo resistirlo en cada nariz No pudo resistirlo más Se subió en el travesaño El niño se lo dijo Logró sanar la vida y el mes más tarde Me dijeron que todo terminaría Y cuando llegara, ya no tenía niños a la nación Música Música Cuando les ve llegar a lo lejos se pinta la nariz Y cuando algunos se burlan con desprecio El contestar sería un miserable Sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí Porque aunque fui un fracaso soy De profesión payaso no me pude hacer nada Dios me hizo así Música 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 Música